La presidenta Cristina Fernández anunció esta tarde en París el retorno a la Argentina del Gran Premio Internacional de Motociclismo. Se correrá a partir del año 2013 en el circuito que tiene la provincia de Santiago del Estero en la localidad de Termas de Río Hondo. Posteriormente el ministro de Turismo Enrique Meyer y el gobernador de la provincia de Santiago del Estero Gerardo Zamora destacaron las bondades del acuerdo y cómo favorecerá a la provincia económicamente y en el tema turístico. Volver a recuperar eventos importantes a nivel mundial que a la Argentina no le generan un gran gasto, no estamos hablando ni de los Juegos Olímpicos ni de la Fórmula 1. Un evento en moto que requiere alguna tarea en uno de los autódromos más modernos del país como es el de Río Hondo, algunos acondicionamientos nada más para realizar un evento anual a partir del 2013 durante tres años por el convenio este que estamos formalizando con la empresa Dorna que tiene los derechos de la realización de la prueba de MotoGP. Los eventos son una parte importante de la promoción que debemos realizar de nuestro país que nos permite mantener los números de arribos incrementándose año tras año de manera tal de sostener toda esta inversión que se ha hecho, tanto pública como privada. Nosotros en el 2003 recibíamos del exterior 1.900.000 turistas, terminamos el 2010 con 5.300.000, una cifra muy importante, pero lógicamente hay que sostenerla, hay que difundirla, hay que promocionar. Que venga un espectáculo como este nuevamente a la Argentina implica que estamos en otro país y esto, la decisión del Dorna, de la organización del MotoGP de volver a la Argentina nos encuentra Santiago del Estero con una grata posibilidad, una gran noticia que la tomamos con mucha alegría y con gran responsabilidad porque a partir de este convenio estaríamos en condiciones 2013, 14 y 15 de tener el MotoGP en termas de Río Hondo. Esto se debió obviamente a que tenemos el autódromo, vamos a tener el aeropuerto a partir del año que viene y bueno, tenemos otro país también que nos va a permitir que muchas cuestiones que antes eran privativas de los grandes centros urbanos se federalicen. El Dakar ha sido un ejemplo de eso, pero el MotoGP va a volver a ser otro ejemplo importante a partir del 2013 en la Argentina. La decisión de la Presidenta de la Nación de acompañar esta iniciativa de nuestra provincia a nosotros nos llena de satisfacción, de orgullo y nos va a dejar importantes réditos desde el publicitario, desde ir consolidando un destino turístico internacional y por supuesto el económico porque el impacto que trae este tipo de espectáculos es muy importante.